A pesar de su nombre, los osos negros no siempre son negros. Pueden tener una amplia variedad de colores de pelaje, que van desde el negro sólido hasta tonos marrones, grises e incluso canela. A diferencia de otros osos, los osos negros son excelentes escaladores. Pueden trepar árboles con facilidad para buscar alimentos o escapar de depredadores. Estos animales tienen una dieta muy variada. Comen desde bayas, insectos y peces hasta plantas y pequeños mamíferos. Los osos negros tienen un sentido del olfato muy desarrollado. Pueden detectar olores a kilómetros de distancia. Las hembras son extremadamente protectoras de sus crías. Durante la hibernación, dan a luz a sus osetnos y los cuidan con gran dedicación, manteniéndolos a salvo hasta que estén lo suficientemente fuertes para aventurarse por sí mismos.